Cristel Castañón de Moreno, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Administración de Beneficencia Pública Estatal, entregó 100 auxiliares auditivos, 65 aparatos funcionales y 10 apoyos diversos a personas en situación de vulnerabilidad. Sillas de ruedas, andanderas, pastones, zapatos ortopédicos, certificados para resonancias y tomografías, fueron algunos de los apoyos que se otorgaron a campechanos de todo el Estado. Nos da mucha alegría poder aportar el día de hoy nuestro granito de arena con estos aparatos funcionales, con estos aparatos auditivos, todos estos apoyos diversos que entregamos el día de hoy. Sabemos que impactan en su vida, mejorando su calidad de vida. La primera dama de Campeche aseguró que el trabajo que se ha realizado con diversas instituciones ha logrado que los campechanos tengan un mejor nivel de vida, con calidad, calidez, pero sobre todo con inclusión. Esta sinergia tan importante que hacemos salud y vivir realmente ha impactado en muchos programas, como la que ya comentaba el doctor Rafael Rodríguez, como el plan de coclear. Con imágenes de Fernando Eka, para Telemar Noticias, Candy García. ¡Gracias!